Si te vi mi vida entera y yo te vi mi cariño Porque tratas de engañarme como si yo fuera un niño Y eso me pasa por quererte tanto En la escuela de la vida yo aprendí que una mujer Si tu la tratas muy bien se burla de tu querer Y eso me pasa por quererte tanto Solo por quererte tanto Mi vida y todos mis sueños Se lo ha llevado el viento Y solo me queda mi sufrimiento Y eso me pasa por quererte tanto Por quererte tanto Y eso me pasa por quererte tanto Por quererte tanto Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Tanto yo te quise tanto yo te amaba Yo te vi de todo y tu no me dices nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada Por quererte me di todo y yo me quedé sin nada La esperanza mía era que me amaras Y con tu traición mujer me rompiste el alma y Dios Por quererte te di todo y yo me quedé sin nada Tanto yo te quise, tanto yo te amaba Yo te vi de todo y tú no me dices nada Por quererte te di todo y yo me quedé sin nada Por quererte te di todo y yo me quedé sin nada Con la cabeza pa' abajo, pero siempre Con la fuerza de un toro Con la fuerza de un toro Con la fuerza de un toro